Foto de Internet El actor Tom Hsuland reveló en su cuenta de Instagram el título de la secuela de Spiderman, Homecoming, a estrenarse en julio de 2019, detallando que ya tiene el libreto. El joven de 22 años mostró en su iPad que el nuevo proyecto del Hombre Araña tendrá por nombre, lejos de casa, aunque lamenta no poder dar mayores detalles porque en teoría, está muerto, lo anterior porque en Avengers Infinity War se desintegra su personaje de Peter Parker en una de las escenas más conmovedoras de la película, El presidente de Marvel Studios Kevin Feige detalló que el superhéroe irá de Nueva York a Londres, ciudad donde se realizará gran parte del rodaje. Como villanos regresarán Michael Keaton como buitre y se incorporará Jekyll en Hall como misterio, cabe destacar que Hsuland ya confirmó que será Spiderman durante más tiempo, ya que habrá una tercera parte de su saga, en la cual ya formará parte de la Escuela de Ciencia y Tecnología de Midtown. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!